Campesinos originarios de la comunidad de El Fajardo denunciaron el constante hostigamiento policial que viven en la zona, sin embargo aseguraron que continuarán demandándose les respete sus derechos, dijo Víctor Manuel Díaz, excarcelado político. Nosotros no representamos ni a Medardo ni a Doña Chica, más que representamos nuestros intereses como movimiento campesino y ese es el empuje o el influye que tenemos las organizaciones allá en las comunidades, los campesinos sacrificándolos porque si en su momento, bueno, por todas las razones que sucedieron, los problemas que pasaron en Nicaragua, sabemos pues que no hemos tenido el acercamiento ni con Doña Chica ni con Medardo, hemos quedado el movimiento campesino resistiendo la persecución en las comunidades y como tal se los decía, pues yo también después de ser encarcelado ocho meses y luego ser liberado, gracias a Dios, estuve en el exilio y luego aparezco con mis comunidades y vengo representando la parte de las comunidades del municipio de San Miguelito, Río San Juan como movimiento campesino, porque el movimiento campesino no se debe a unas personas, se debe a un interés de todos los campesinos. ¿Y cómo está la situación de los asesinatos allá? Es brutal, hermana, es lamentable, la parte del castillo, el municipio del castillo, Río San Juan, ha sido una persecución grave, crímenes de grandes, lesas humanidades, cuando han tenido que torturar a nuestros hermanos ahí, en nuestras mismas comunidades, se dan asesinatos diarios y no se sabe por qué, y luego aparecen los hermanos campesinos asesinados, como también en la parte personal, me han aseriado tanto a la policía, llegan a preguntar por mí, por mi mamá, qué tan largo estoy, de un cierto caserillo que le llamamos nosotros ahí, el Fajardo, en ese caserillo llega la policía frecuentemente preguntando por mi nombre y por mi madre, y directamente impidiendo de que nosotros no tengamos acceso ni siquiera a expresarlos, ni siquiera a expresarlos de ninguna manera, tan solo por el hecho de que yo hacía unos comunicados con la Iglesia Católica, exigiendo la libertad de los presos políticos, exigiendo el respeto a nuestra Iglesia Católica, porque nosotros somos de descendencia católica, tan solo por eso, la directiva de la Iglesia que me acompañaba a dar el comunicado en el video, la policía de San Carlos los tiene registrados como en video, porque salió a circular las redes sociales. Víctor Manuel Díaz dijo también que debido al hostigamiento y asesinatos a campesinos, la mayoría han tenido que emigrar hacia los países vecinos. Para Noticias 12, Castalia Zapata.